El Papa Francisco convivió con internos del Cerezo Nº 3. Al ritmo del tango, la comparsita, la orquesta del Centro de Reinserción Social Nº 3 de Ciudad Juárez, integrado por internos del propio Centro Penitenciario, recibió la mañana de este miércoles al Papa Francisco, como pueden ustedes observar en estas imágenes, quien en su visita llevó mensajes de esperanza y paz a los más de 700 internos e internas. Contrastando con el ambiente de impunidad y violencia que se vio en este lugar hace no muchos años, y que hoy es ejemplo a nivel nacional, e incluso cuenta con reconocimientos y estándares de talla internacional, el zumo pontífice encabezó este encuentro pastoral, al que fue recibido entre porras y cantigos, como pueden ustedes ver en estas imágenes, propiciando un ambiente reflexivo, pero sobre todo tranquilo y ordenado, como también pueden observarlo. Su mensaje de celebración del Jubileo de Misericordia, el Papa Francisco recordó la urgencia de tomar el camino para romper los círculos de violencia y delincuencia. Ustedes pueden observar que los internos lo recibieron con sensibilidad y obediencia, provocando incluso lágrimas en algunos de ellos. Las imágenes hablan por sí mismos. Celebrar el Jubileo de la Misericordia con ustedes es aprender a no quedar presos en el pasado del ayer. Es aprender a abrir la puerta al futuro, al mañana. Celebrar el Jubileo con ustedes es invitarlos a levantar la cabeza y a trabajar por ganar este espacio de libertad anhelado. Así lo expresó el Papa Francisco. Como pueden observar también, previo a su mensaje, el Papa Francisco bendijo en la capilla del Centro Penitenciario, en donde depositó un regalo que trajo exclusivamente para rematar el altar. Un crucifijo de cristal, un símbolo de la fragilidad de Cristo en la cruz, mismo que se quedará como recuerdo de esta memorable visita, que sin duda reivindicará la labor de reinserción social de la institución. Asimismo, el Papa Francisco, al reunirse con los internos del Cerezo número 3 en Ciudad Juárez, señaló lo siguiente. Me gustaría que oráramos en silencio, todos juntos. Cada uno sabe lo que le va a decir al Señor. Cada uno sabe de qué pedir perdón. Pero también le pido a ustedes que en esta oración de silencio agrandemos el corazón para poder perdonar a la sociedad que no supo ayudarnos y que tantas veces nos enfocó a los errores. Que cada uno pida a Dios desde la intimidad del corazón que nos ayude a creer en su misericordia. Oramos en silencio. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!